Colonia Capital ganó porque dejó el alma en la cancha, porque hizo el gol de apertura y porque después lo supo cuidar y supo ir a buscar el segundo tanto. ¿Cómo se vio, cómo se planificó un partido? Y la verdad que fue un golpe muy duro el partido del miércoles, pero bueno, el jueves descansamos pierna y cabeza, que era lo fundamental, y a partir de ahí pensar en el partido de hoy, que yo creo que los muchachos estaban muy predispuestos y ese golpe que nos pegamos por ahí nos tenía que servir para despertarnos y decir, no estamos tan mal porque no creo que hayamos hecho malos partidos sin ser el segundo tiempo de la teoría que fue malo nuestro, de verdad, pero creo que nos merecíamos esta alegría y bueno, ahora mirá para adelante. Bueno, justamente, el partido para el segundo tiempo, ¿cómo se planificó para que el equipo no perdiera la cabeza y mantuviera la solidez que mostró, por lo menos, hasta el último partido que juega en San José? Bueno, nosotros teníamos que estar pensando que teníamos que intentar repetir el primer tiempo, afinar algunas cosas y no tirarnos atrás demasiado rápido, porque si bien este triunfo lo necesitábamos, habíamos convertido un gol, no necesitábamos, no teníamos que meternos demasiado atrás, bueno, con el correr de los minutos era normal que teníamos que estar más fuerte, más sólido y tratar de sorprender en alguna salida rápida por fuera, bueno, se vino así el segundo gol por una jugada de un penal y bueno, estamos muy contentos. Se aguantó, pero no se sufrió, me dio las impresiones. Y bueno, yo creo que hoy tendríamos que ser prácticos y ir por todo, así que yo creo que estamos muy contentos. Cristian de León es el técnico de la selección de Colonia.